Jugará el 9 Canario Pita Robledo, mueve Zárate Pelota para Agustamante Ya juegan el Canario y el Achia Zicarelli Zicarelli Miraglia Cambió bien Miraglia El que va es Javier Greco El que retrocede es Cuenca Por ahí juega Cristian Greco, buena pelota profunda para de cuadro Centro viene Lo tuvo Bifiguer Rayo Sale el Pola Apretado Bellone, ese pase al medio es complicado Remate Lo tuvo Franco Zicarelli Casi le hace pagar Zicarelli el error en la salida Flandria De espalda y marcado Ese pase es un compromiso Casi Zicarelli Va Cuenca contra Greco, Cuenca se hace del espacio Amaga para afuera, remata Le quedó el arquero Alejandro González para Bellone Bellone cortito con Morales El fútbol a través de la pantalla de Pares TV Y hoy sábado de rugby, sábado de definición de la primera sede de la urba Ya en minutos Pelota pinchadita para Matías López en el área De cabeza Lo tuvo el Canario Todo valía Todo valía Esto es corner Ya está ganando Luján Rugby Club En los primeros 5 minutos 7 a 0 Sobre del Sur va a haber roja Va a haber roja, el árbitro sacó la roja Se va a ir expulsado Bellone que dice no Que se vuelve loco La falta de Bellone sobre Merzario Que vio el árbitro Lo va a expulsar Va a expulsar a Bellone el árbitro Flandria se va a quedar con 10 en 37 Bellone no se levanta porque no quiere ver la tarjeta No lo puede creer Infracción de roja directa vio el árbitro Y se la va a mostrar a Bellone Tarjeta para el 8 Canario Expulsado por la falta sobre Merzario Muy dolorido Merzario Y se va a expulsado Bellone en Flandria A ver Y va con los pies para adelante Está bien expulsado Bellone Sale Morales Morales largo Zárate pone el pecho La tiene Greco Greco atrás Atención la entregó mal Se viene Matías López a encarar a Merzario Puede ser esta el primero Pelota para Zárate Zárate le pinchó Y el arquero lo manoteó excelente Anchoverri le sacó el gol a Zárate Qué definición de JPZ De lujo De emboquillada Zárate Casi clava el primero Manotazo salvador de Anchoverri Qué delicadeza para definir Y con la menos hábil Para el 9 de Flandria La pinchó sobre la posición del arquero Que da el salto en el momento justo Para poder enviarle al tiro de esquina Y la tiene Juan Cruz de cuadro Va a arrancar de cuadro De la punta al medio de cuadro Cortito con Sicarelli al arco Fede Díaz La aprieta contra su pecho el 1 Pita Robledo Toque atrás De Sicarelli Juega en la parte final Y va otra vez italiano Greco al medio con Miraglia Tira la diagonal Olivera Pinchadita Miraglia Para el 9 Ganó Rayo Le quedó a Greco Greco en ataque Remata Casi clava un golazo El zurdazo de Javier Greco Se fue cerquita Para Goyeneche Juan Goyeneche va Goyeneche Goyeneche Dejó por abajo con Greco Hasta el fondo Greco Centro que viene Remate Lo tuvo de cuadro Ya mejor el 1 Cortito Con Filippetto Miraglia El puntero de este clausura De la B metros colegiales El que está ganando Y se arrima es Argentino de Quilmes La tiene Sicarelli Sicarelli Buen enganche Sicarelli de derecha Por abajo Gran pelota Gol Uriburu Gol 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 de Esportivo Italiano Lo hizo Renzo Uriburu Muy buen movimiento De Franco Sicarelli Tomay Acelo Le dijo al ingresado Uriburu El 16 Ante la salida De Fede Díaz Con un toquecito Y al fondo de la red Definición Y a cobrar Lo gana Esportivo Italiano En 23 minutos Renzo Uriburu Después de una muy buena acción De Sicarelli Muy buen pie a pie Del número 10 El conjunto visitante Una baldosa Levanta la cabeza Pase rasante Aparece Uriburu Define Matías López Por abajo Sagristani Toca atrás con Canever Gana Italiano Que tiene 11 Contra Flandria Necesitado Y con 10 La mete Sagristani La baja Cabrera Está ¡Ah! El remate de Cuenca Por arriba Cabrera El zurdazo largo De Juanme Y va López Por si duda Merzario Merzario despejó hacia atrás Le va a quedar a Cuenca Se viene Cristian Se viene Cristian Va a encarar hacia adentro Y va a meterla Cuenca Hacia afuera finalmente La mete de derecha Y el cabezazo de Ovalles Muy exigido Se va desviado Vendrá directo Sí Centro al área No pudo Fede Díaz El remate de afuera De Pansardi Ahora sí el arquero La tomó Fede Díaz Por abajo Pelota para Goyeneche Goyeneche en la izquierda Saca el centro Pansardi la mete de cabeza Salazar Y la chilena Le quedó Manza Esteche Esteche por abajo La tiene Benítez Benítez Cortito abriendo con Cabrera Cabrera Cortito también Para la derecha Con Cuenca Cuenca va Cuenca la tira Para Sagristani Muy buena Qué bien progresó Flandria Sagristani Y el centro Desvío Despeje de Mersario Le quedó a Benítez Que le pegó muy mal Le da Ancho Berri Va a ir Salazar Pedían brazo De Salazar Pansardi Va a buscar Uriburu El autor del gol Con Morales Ganó Morales Insiste Uriburu Se la lleva Uriburu Uriburu al arco Fede Díaz Fede Díaz Fede Díaz Bien parado La va dejando por abajo Alexis Cabrera Va Italiano Quiere y no puede Salazar En el mano a mano Con Sagristani Robó Cuenca Hundido en su campo Pero la mete Larga bien para Uriburu Va Paulo A ver si puede En el mano a mano Conversario Va a ir Salazar Se mete en el área Por derecha Aplica el freno El amago Centro que viene Bien está Cuenca Penal 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 sobre Cuenca Penal sobre Cristian Cuenca Amagó Valle Se amacó Asistió a Cuenca Lo talaron a Cristian Penal para Flandria En 42 minutos Y apareció nomás La viveza Primero Fue al espacio Bien en el momento Justo Valle Y aguantó Que lleguen todos Sus compañeros Porque había Quedado solo Colgado en el área Tira el centro Bajo Y Cuenca Vivo Llega primero Que es la marca Lo tocan Cae Derribado el árbitro No duda Sanciona penal A los saltitos Sancho Berri Cuenca La picó Pegó en el travesaño Rebote Está Gol Ovalles Gol 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 de Flandria Lo hizo Paulo Valles La pinchó Cuenca Pegó en el travesaño Pelota flotando En el área La calzó Ovalles La enganchó Valles Para definir Al fondo De la red Lo empató El canario Con suspenso La historia Uno a uno Por Ovalles Que la peleó Y terminó Definiendo De derecha Por abajo Acaban de expulsar Al ayudante De campo Y a Davio No sé A cuántos Echaron Ahora hay Cara a cara Entre Davio Y el cuarto A cuántos Echaron No llegué A ver Davio Se está yendo Por la mitad De la cancha Eso seguro Creo que el solo Porque ya se había Agarrado con el cuarto Árbitro Martín Despósito Incluso cuando Cobró el penal Porque decían Es antirreglamentario Van a romper El punto Del penal Y ahí se trenzó Davio Con el cuarto Hombre Bueno Y ahora La expulsión De Davio Lo empató Flandria La deja Al medio Goyeneche Para Salazar Este para Alexis Cabrera La mete Cabrera Cabezazo Adentro Mersario Y después Se lo perdió Bifiguer Y después Lo tuvo Bifiguer Penal Picado Al travesaño Ovalles La disputa Arriba Y después Ganando abajo Para definir Y ahora Flandria Quiere más Agristani Encara Mersario Muy firme Para mí Fue El mejor Del partido Néstor Ezequiel Mersario Marca el final Juan Cruz Robledo Lo terminó Rapidito El árbitro Se terminó La historia En Jauregui Uno para Flandria Gol de Paulo Valles Uno para Esportivo Italiano Gol de Renzuriburu A los 37 Del primero Expulsado Bellone Renzuriburu Casi en su Primera participación Puso en ventaja La Hachia A los 23 De este complemento Lo empató A los 44 Paulo Valles La historia Uno a uno Un punto Que si no gana Deportivo Merlo A Flandria Le sirve Por como se dio Mucho desgaste Mucho esfuerzo Mucho sacrificio Del equipo local Para equilibrar Con 10 Lo empató Y lo fue a buscar En ese ida y vuelta También lo podría haber perdido Terminó siendo Un muy buen partido Caliente En el final Entre Flandria Ahí Taliano Ya empató Deportivo Merlo Que se quedó Un puntito atrás De los 3 equipos Con 58 Bueno un cierre De temporada Que será Infartante Verdaderamente En esta Bmetro Para quienes buscan El ascenso directo Quienes quieren El segundo salto De categoría Mediante el reducido También quienes Están ahí en reducido Pero aspiran a jugar La Copa Argentina Que es tan linda Tan motivante De cara al año próximo Y Los que obviamente Están tratando De escaparle Al último lugar Para evitar el descenso Todo eso Bueno se definirá En los próximos Dos compromisos Flandria Con Villa San Carlos De visitante Y con Villa Dálmine Como local Gonza ha sido un placer El placer fue mío Alejandro En cuanto al rugby Se está cerrando También el torneo Con victoria Con bonus Para Luján Rugby Club Haciendo su trabajo Ante del Sur Pero claro Holgado triunfo Del puntero El club argentino de rugby Que con ese triunfo Ante Montegrande De visitante Se está quedando Con el ascenso directo Habrá playoff Pero eso no será El próximo sábado Tendrán descanso Y luego sí En dos semanas Actividad De playoff Para buscar El segundo ascenso Y ahí estará Luján Rugby Club Y por supuesto El equipo de Pares TV La pantalla Del deporte Lujanense Gracias a todos Por estar ahí Ciérrenlo De la mejor manera Como siempre A través de la pantalla De Pares TV Los acompañamos En nuestras distintas Transmisiones Chau Gracias Será hasta la próxima Tendrán descanso Tendrán descanso Tendrán descanso